Un grupo de religiosos conformados por las Iglesias Unidas de Cancún y Alianza de Ministros con representantes y sacerdotes católicos, mormones y musulmanes realizaron una rueda de prensa para manifestarse en contra de los libros de texto gratuito, por lo que Armando Coriamora, pastor de la Iglesia Tierra Nueva, anunció que realizarán una marcha pacífica en contra de estos. Estación de inconformidad acerca de la educación que se le quiere dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Esa es una inconformidad. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a caminar sobre la calle Margaritas, agarramos la Osmal, la Tulum, regresamos en el Ceviche, entramos al Palacio Municipal y ahí en el Palacio Municipal va a haber tres lecturas de familias y nos retiramos. Coriamora señaló que están inconformes de cómo educarán a sus hijos con el contenido de los nuevos libros de texto gratuito, por tocar temas como la educación sexual, la diversidad de géneros y el adoctrinamiento, por lo que también se irán por lo legal y buscarán amparos. El pastor de la Iglesia Tierra Nueva señaló que buscarán el amparo como colectivo representando a las iglesias y espera que por lo menos unas 200 personas se unan a esta iniciativa legal, en la que ya están trabajando los abogados. Con imágenes de Javier Celis informó, para Notivision, Víctor Salazar.